La licenciatura en Derecho es un proyecto de vida que implica muchísima responsabilidad, pues significa formar a las nuevas generaciones de abogadas y de abogados que van a tener un papel protagonista en el México del presente y del futuro. En Centro Carbonell nos tomamos muy en serio esta responsabilidad y por eso diseñamos un plan de estudios de tres años, es una licenciatura ejecutiva, que tiene un enfoque totalmente dirigido a la práctica profesional de la abogacía. La licenciatura en Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell es una opción para quienes están trabajando y necesitan un título profesional, para quienes tienen una segunda carrera y quieren ampliar su competitividad o para quienes desean tener una formación sólida en cuanto a la legislación, por supuesto, pero sobre todo una capacidad de innovación en el ámbito político, jurídico y social de nuestro país. Los requisitos para ingresar son muy sencillos, a continuación te los decimos. Para poder incorporarte a nuestro programa de licenciatura será necesario cubrir dos pasos. El primero es contar con los documentos necesarios. Necesitarás acta de nacimiento, certificado de bachillerato, certificado de secundaria, comprobante de domicilio, una identificación oficial y tu CURP. Estos documentos serán cargados mediante un formulario que te envían en un correo electrónico. El siguiente paso es realizar los pagos correspondientes. Estamos entusiasmados de que te incorpores a nosotros porque estamos seguros de que no solamente será una inversión para tu futuro, sino además podrás generar una red de contactos importantes en el ámbito laboral. El paso número 3 es la vinculación entre el área de admisiones y el área de academia. Te agregaremos a un grupo de WhatsApp en el que se te darán las instrucciones para el inicio de tus clases. Si tienes alguna otra duda, puedes comunicarte con nosotros a los números que aparecen en pantalla. También contamos con un correo electrónico en el que sin duda te daremos más información sobre nuestros beneficios y también sobre las ventajas de estudiar con nosotros.